Aquí estamos en 19 y 42. Esta tienda que es el Trimagen, que ahora es una tienda que vende productos en MLC. Ahí les acerco para que vean los productos que hay en MLC. Vamos a entrar. Sí, entramos. Buenos días. Ahí tienen. Café, cubano, cubita, indiana, Roma, Habana Club. Y bueno, muchos productos de audio, es decir, bocinas de Bluetooth, audífonos. Ahí están los precios. ¿Esto qué cosa es, cariño? ¿Un termo? Sí, son botellitas térmicas. ¿Botellitas térmicas? Gracias. ¿Dime, cariño? No, no, no. Así está el meneo. Aquí tienen. Miren los precios de los audífonos. Y los espejos. MLC. Miren los precios. MLC. MLC. Activa la LTE. MLC. MLC.